Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a explicar cómo trabajar con las LDR, los sensores de luz, con Facilino. Mira, ahora este es el guión de la presentación. Primero os presentaré el material que vamos a utilizar en esta presentación, así como las instrucciones trabajadas para el manejo de estos sensores. Después os hablaré del proceso de calibración de la luz. Este es un proceso en el que, bueno, podéis trabajar con la señal en crudo que se dice, es decir, el valor analógico que se lee, o podéis trabajar en una magnitud que es conocida, que son los luxes, y que pues quizá tenga más sentido trabajar con esta, vale, o en un porcentaje, vale, esto lo hablaremos, vale. Vamos a hacer dos ejercicios, el primero para medir la luz, que veáis cómo funciona el sensor, y en el segundo vamos a hacer un ejemplo con el sensor de luz calibrado, que utilizaría estas instrucciones que os digo, vale. Mira, vamos, para este ejemplo, para esta presentación vamos a trabajar con la tarjeta WEMOS D1R32 como es habitual, junto con la tarjeta multisensor de Arduino, y vamos a manejar el sensor LDR que es el que está conectado al pin A1 de la tarjeta. Mira, tenemos diferentes instrucciones para leer desde lo que sería el sensor de luz, tenemos la posibilidad de leer el valor analógico en crudo, es decir, aquí tendríamos que especificar el pin analógico al que está conectado, y esto nos devolvería en realidad es equivalente a la lectura analógica, vale, y luego tenemos dos instrucciones en las que está, la lectura está calibrada, vale, en la que podemos devolver un valor en porcentaje o un valor en luminancia en lux, vale, para poder utilizar estas instrucciones, vale, debemos establecer cuáles son las condiciones de luz mínima y máxima que nosotros queremos trabajar, para que él considere en la de porcentaje el valor del 0 al 100%, vale, entonces aquí debemos especificar la cantidad en luxes, vale, que es lo que nos devolvería esta instrucción, entonces, lo ideal para trabajar con estas instrucciones es aplicar unas condiciones de luz máxima, medir la cantidad de luz, de luxes que tenemos, y también lo mismo con luz mínima, medir esa cantidad de luxes, guardarlos, anotarlos y establecerlos o introducirlos en estas instrucciones. A partir de aquí podemos trabajar con una instrucción que es bastante útil, que simplemente es un valor en porcentaje desde 0 al 100%, vale, bien, mirad, todo este proceso de calibración es un proceso relativamente complejo, que está hecho en facilino, vale, pero que bueno, simplemente os cuento de forma muy breve y sencilla, para que veáis que realmente cuando leemos de un sensor de una LDR, esta gráfica fue hecha perdón, con un arduino uno, de forma que la lectura analógica alcanzaba como máximo 1023, vale, fijaos que este es el valor de la medida analógica que estamos midiendo y esto de aquí es la iluminancia en luxes que capturamos con un móvil, de forma que aplicamos una cantidad de luz determinada y vamos anotando el valor en la medida analógica y el valor en cantidad de luxes que nos indicaba la aplicación del móvil, vale, como veis esto claramente es un aspecto exponencial muy fuerte, es no lineal y esto hace que sea complicado en ocasiones distinguir o diferenciar entre pequeñas cantidades de luxes, fijaos que cuanto rango de emisión tenemos aquí para la poca variación de luxes o al revés, en poco rango de aquí cambia muchísimo los luxes, vale, para evitar todo esto lo que hace Facilino es utilizar las instrucciones calibradas que lo que os devuelve ya directamente es la información en luxes o en porcentaje que sería un valor escalado entre esto y esto entre el cero y cien por cien, vale. Bien, mirad, este primer ejemplo lo que hacemos es que simplemente leemos la señal analógica que estamos utilizando aquí, vale, para que veáis cómo está, la almacenamos en la LDR y lo que hacemos es que, la variable LDR y lo que hacemos es, si este valor es supera el valor 1000, pues entonces decimos que hay mucha luz y si está por debajo de 600 pues decimos que es demasiado oscuro, vale, bueno pues esto simplemente es para que veáis que realmente la LDR lógicamente lo que devuelve es un valor analógico, vale, aquí tenemos en realidad esta misma instrucción hace el mismo ejemplo simplemente que, bueno, es conceptualmente está utilizando la LDR, ya no es una salida analógica genérica, vale, y en este segundo ejemplo lo que vamos a ver es las diferencias que existen entre lo que sería el valor analógico, el que medimos de forma directa, el valor en luminancia en porcentaje y el valor en luminancia en luxes, vale, por defecto si no introducimos las instrucciones, las del máximo y mínimo, pues por defecto tiene unas condiciones de iluminación predeterminadas. Bien, pues en esta presentación os hemos enseñado cómo utilizar instrucciones LDR con Facilino. Muchas gracias.